Escuela nueva puede contribuir muchísimo a la reducción de las desigualdades económicas y sociales. Primero porque está demostrado que sin educación básica de calidad no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, no hay paz y convivencia. Esto ya tiene muchísimos fundamentos científicos mundiales. Sabemos que una educación de calidad es la única manera de mejorar la calidad de la vida de las personas. Es lo único que abre las puertas para asegurar igualdad de oportunidades. Eso está demostrado. Es la única manera de asegurar que el ciudadano futuro va a tener las destrezas para el siglo XXI, para las destrezas también de aprendizaje y para la vida. Y es la única manera que vamos a poder contribuir a problemas tan apremiantes como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la construcción de paz y convivencia en un país. Pero no una educación tradicional, convencional, común y corriente. Tiene que ser una educación de calidad. Y ya está demostrado que sin educación básica no vamos a lograr estos resultados. Y que es lo que mejor reduce la inequidad en un país. Creo que el profesor Alfredo Sarmiento tiene muchísimos estudios demostrando el impacto y la importancia de la educación y de la escuela nueva en la reducción de las inequidades sociales. Y para poder ofrecer oportunidades iguales a todos los niños de Colombia.